Vamos a hacer dos cosas hoy, ahí abajo hemos montado unos equipos que tienen Ubuntu y podéis entrar si queréis a conocer cómo se crea una clave o PGPG, PGP perdón. Y también vamos a hacer una pequeña fiesta, quien haya traído su clave y su huella digital pues la puede intercambiar con quien quiera. Bueno, hace ya un par de semanas publicamos en Ible.es un anillo de claves donde habrá alguno de vosotros que supongo que habrá subido su clave y si la queréis firmar pues lo podéis hacer el mismo. Yo traigo una lista con la gente que ha subido su clave y quien quiera esta lista para ir comprobando las firmas digitales de los demás, las huellas, perdón, pues lo puede hacer en este momento. De acuerdo, así que os esperamos ahí abajo. Muchas gracias.